yo que pasa grometer soy el capitán nexer y yo os traigo otro vídeo más de amonas porque os está encantando por cierto antes de empezar con el vídeo esto que decir que tenemos un sorteo activo en el vídeo anterior vale en ese de falgai donde estamos sorteando un falgai sin muchos amonas y si ya tienes el amonas pues mascotas del mismo así que espero que os paséis por el vídeo que está recibiendo muchísimo apoyo y vamos con el vídeo cuando me quedo encerrada es que ha sido directo a mí justo se ha abierto la puerta y por qué esto a adorfo porque no 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 a ver una cosa y yo de adolfo me fío si fuera y en la partida que me toca me la joden por favor que no sea todo el juego a ver todavía una explicación y es que a mí me gusta mucho poner nerviosa a la gente porque así cuando me toca traidor no saben cuándo soy cuando no o sea tampoco lo hago mal porque lo que hago es vigilar a la gente de que no mate muchas veces me la juego y muero por estar vigilando al que no debo entonces eso lo que está pasando ahora me vais a estar viendo que me coloco en posiciones raras para que la gente sospeche pero no es para que sospeche porque así yo les puedo vigilar sin que que me vean mucho y así no sé yo me entiendo vale vale qué está pasando a ver yo estaba en el aula médica pero no vi nada eh vale pero entonces creo que era la izquierda a la izquierda de la ola médica creo empiezo a ver empiezo a ver la cali mucho ya hemos y quien era quien teníamos sospechas pero huele fuerte quien tenía sospechas de que no sé no sé yo he visto comportamientos extraños de nexter pero no sé ah no pero soy yo no te preocupes son mis comportamientos de siempre no me pidas explicaciones que has dicho que eres tú no no que me ha dicho que hay que comportamiento tan extraño y digo los míos si hubiera sido yo el que hubiera sido nada hacer lo hubiera dicho porque estaría súper orgulloso de ello entonces no soy yo es para decir que no pero en verdad no es rico y ni adolfo no es ni adolfo ni rico y vale ahora vamos a hacer cosas con gente rara oye esto yo no lo había hecho antes vale adolfo si la he hecho porque estás cortita y ya todas las misiones las tengo allí elania está haciendo del wifi vale ha podido encontrar un cuerpo si las dos le hemos visto justo yo he venido por la derecha y yo por la izquierda a ver habéis visto el año y la isla los dos de cada vez no a ver sólo digo una cosa escuchar escuchar las dos han visto el cadáver y normalmente cuando ves a una persona al cadáver le echan la culpa al otro y el otro se defiende ellas no se están echando la bronca ninguna ninguna porque estábamos pero estábamos lejos claro pero estábais lejos y veis el cadáver es que es eso yo es que nada más ver el cuerpo dije ostras al report y porque no le has hecho la culpa a la otra si la habéis visto las dos a la vez y la has visto al lado pero es fatal eh claro o sea si vais lejos se supone que la una tiene que ver más cerca que la otra del cuerpo ¿no? del cuerpo claro pero si esta la una estábamos en una esquina o sea yo vi que ella venía de la izquierda era imposible ¿y por qué no te ha echado la culpa a ella a ti? ¿y por qué no te ha echado la culpa a ella a ti? esto no me cuadra ¿os están defendiendo entre ellas o algo eh? es lo más ilógico que hemos visto de nosotros esta partida a ver está claro que solamente hemos sido nosotras dos lo que hemos visto exacto y no me he visto nada es que yo veo un cadáver y veo a alguien al lado y lo primero es que le digo este hijo puta pero es que no estáis echando la culpa a ninguna es como si las dos hubieran visto el cuerpo y las dos andes hubo echaba el cuerpo ahí ¿sabes? ninguna más pensada hemos llegado justo y el cuerpo ya estaba ahí en el suelo claro el cuerpo ya estaba así dices hombre como estaba encima pues yo sospecharía pero es que venía de la parte ¿no habéis visto a nadie? no no vi a nadie a nadie veo que es raro pero igual se ha metido por alguna verja así que puede ser ricoy adolfo ah que encima la excusa de gratis a mi me ha echado las culpas a mi me ha echado las culpas a mi me ha echado las culpas bueno vamos a ver yo con ricoy nadie fue inyectado quedan muchas misiones veremos a ver que reflejo habéis visto como habéis quedado azul con azul y amarillo con amarillo como maten a dos más estamos fuera así lo digo yo es que creo que también es ella es que eso de ver un cadáver y que no le echen la bronca al de al lado no sé ¿qué era, amor? a vos, antes de nada suena súper raro pero he vuelto a electricidad y estaba un cuerpo turquesa madre mía asesina no, no soy yo porque además venía de la derecha de hacer la misión hay que haber matado a Nex no la vi así que si hubiera o sea, si hubiera o sea, si hubiera o sea, si hubiera alguien que me haya visto ¿no ha visto a Agus? yo he echado abajo en lo de la consola hasta de los conis y el Ania pasaba por ahí y bueno vi a Agus pero no sé si puede ser él pero si yo estaba parado pero si lo has visto y se ha metido en la trampilla ¿eres tú, Agus? son los dos tú y yo nos hemos visto son los dos ¿a mí no se va junto de los otros dos? son los dos Agus y el Anio yo estaba en medicina me estaba haciendo la prueba esa del ADN tú en medicina yo en reactor con lo de Simón dice este en reactor medicina es el Ania o Agus es el Ania o Agus o sea, no hay duda o sea, tiene que ser Ania no tú que la trampilla de electricidad ah, me ha acusado a mí vale este chaval es Agus votar a Agus antes votado uno ahora vota otro es decir madre mía tú ¿por qué me ha acusado a mí, tío? luego si me estás usando tú a mí o a la Ania uno de los dos y yo me la acusado a ella y tú echas medicina solo haciendo las pruebas y es la única diferencia que creo que da para allá tú tenías que haber dicho tú tenías que haber dicho pues sí, es el Ania o yo así que vota a la Ania pero no, no la has vendido es que yo me la acusado y va a votar a la Ania a ver, yo me la jugué a ver, vosotros creéis que sería tan estúpida pero es que le han votado, loco tú flipas, eh o sea es que te has vendido que me la estoy jugando y me venís con esas ah, que encima se ofende la voz a ella ¿eh? mira el rico y tirando a mí yo otro rico y loco tirando a la mierda a la Ania a este otro a la Ania a este otro a la Ania soy vosotros dos, tío es que está clarísimo el Ania y a Agus pero me votáis a mí, tío pero zurra es surrealista o sea es el putadorfo con el rico y tío ahora me he hecho una culpa si estaba en Murkina me cago en la leche corpóreo serrano no estás mute no te hagas vaya, no estás muteo que tipo de soy ay vale, estoy muteado ola, ola, ola vale, sí entonces ya sabemos yo sabía que son las culpas he pasado miedo ¿qué pasó? ¿no han matado a nadie? no, no han matado a nadie pero el Ania yo he sentido la situación el Ania sí, ojo, yo la he visto yo la he visto en el pasillo ojo yo la he visto hay que jugársela, chavales hay que votarla pero ¿qué decís? ya, lo siento hay que trabajar en el pasillo super chupo claro, porque estaba animándole el mapa las misiones que me quedan claro, claro que todavía te quedan misiones llevo yo hace son muy lenta soy muy lenta no, no me convence no me convence y mi flauta no me convence a mí también me da la sensación de que eras tú en la niña a que sí en ese pasillo espera, espera a ver si van a estar compinchados la IA no, no, escúchame no, si solo queda un asesino cuando me quedo encerrada es que ha sido directo a mí justo se ha abierto la puerta y porque ha visto a Adolfo porque a lo mejor no, no, no a ver no, porque se ha visto la puerta a ver, una cosa yo de Adolfo me fío si fuera asesina ya te podía haber matado hace un rato no, tenía cooldown es verdad no sé, no sé si habría cooldown es pilladísima, pilladísima es pilladísima pero que dices pilladísima que yo no sé cuál es el cooldown cuando sales tiene es que es verdad siempre me tripulaste a ver, yo creo que si queréis luego me expulsáis a mí a mí me da igual porque, a ver no sé, vamos a votar si, era lo mismo si, era lo mismo si, era lo mismo si, un segundo rico y, rico y o sea, ¿cómo puedes hacer siendo inocente decir llamo reunión hay que jugar se la botemos a la ya no, porque tío no puede ser es que loco me avisaba a mí o sea dame un motivo si, era lo reportable y estaba ahí ¿cómo pringo yo? escúchame, era o Agus o el ánimo chau chau